Esta skin especial es la única que le falta a Nico Y yo espero que hoy la ganemos abriendo mogollón de ruletas ¡No te tocará! Ya veremos quién ríe último Un like si queréis que nos salga esta para el Team Chetado Eh, vale chicos, no lo vais a creer, pero ha sucedido Me puse a jugar y abrir ruletas y de todo jugando con Nico Y resulta que no le había dado a grabar Y justo nos había tocado una especial Sí, lo sé, F por Pacheto ahora mismo aquí en el chat Todos, porque si una F gorda Todos, F En fin, el tema era que nosotros estamos jugando pollo negro versus pollo blanco Porque me tocó un pollo negro y él tiene uno blanco y así es muy divertido Vamos a abrir sobres para empezar ¿Te parece Nico? Bueno, sobres, yo digo sobres Para ver si me quito así un poco la tristeza esta Madre mía Y encima he abierto 20 ruletas, chicos 20 Y no solo eso 20 ruletas, todo el pase de batalla completado En fin, solo un ninja especial me podría quitar esta tristeza Más ninjas, más geisas no Tengo un hotel lleno de geisas Y tengo una pirámide con momias ¿Qué? ¿Estaba el Draco por ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, tío! ¡Oh, no, tío! ¿Qué estaba? ¿Qué estaba? ¿Qué estaba? ¿Qué estaba? ¿Qué estaba? Me he puesto todo loco ¡Qué falso! ¡Ay, qué roguete el fútbol! Polar Bear, por lo menos ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está ahí? Dios, se me va a tocar ahí Me pongo todo loco Vamos, vamos, vamos Tibu, tibu, tibu Megu, megui Y... ¿Ves que te he dicho una pirámide? De la momia Ya lo tengo Muy guapo, por cierto El esqueleto tóxico ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el Draco! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No toca nunca! Bastante chusca, ¿eh? Si no es por el... ¡Ah, casi! Casi ninja Me veo gastando special points de estos, ¿eh? No La pirámide de Tutankamón ¡Tutankamón es la ruta del pincón! ¡Ah! Ninja, 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 ninja Empezamos con la nave espacial llena de bots ¡Sí! Nos va a dar un pastón, ¿no? Nos va a dar un pastón Que vamos a gastar, por supuesto La pirámide de Tutankamón ¡Toma, toma! ¡Dame más stumble points! Que queremos el ninja Ya lo tengo ¿Está el ninja ahí? Sí, ven, ven, ven Hay que hacer dos épicos al lado uno del otro ¿Ya está? ¡700! O sea, para dos de diez, ¿eh? Tela Muy buena, ¿eh? ¿Jugamos una baba? Sí, venga, jugamos una Haz una partida, porfa 87803 Este es el código para jugar Oh, yeah Chicken run Chicken run Chicken run ¿Quién crees que va a ganar esta partida? ¿Nico o Pacheto? Tenemos un rival muy duro ¿Dónde estás, por cierto? ¡Ah, mira, te veo! Uniquiño 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 Toma dianteira Pero Un polo negro Quiere también jugar Uy, el proti Te has salvado por la patada Que te da el extra, ¿eh? Uf ¡No! No, 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 no Y el de esto me tira Y el martillo Yo tengo aquí todos los bots Que no me dejan ni pasar Uf, 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 uf Hay los mil bots aquí Venga, todos ahí, venga, chicos Venga, gracias Me han ayudado Qué majos son Se ponen todos a un lado de la esta Y me hacen subir arriba Qué buena gente Uy, que te patean Uy, que te patean Ahí, venga, subid Eso, gracias, chicos, gracias Venga, ahora no puede pasar nadie Pateamos Tú A ver si nos vamos a poder ¡Túpa! ¡Eh, que viene toda la peña! Tírate, tírate Oh, qué miedo Me ha entrado pánico Me he puesto blanco Como él Como su pollo de blanco Ahí veis, Nickinho Y Pacheto el cachas Yo me he tirado Pero como el culo Seguí de tantear y todo Muy tan mal, ¿en serio? Tanteo Tanteo Te he visto caer Na, 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 na Uy Doble salto Paso por todo Venga, va, hombre Va, va, va Por el medio Aseguramos clase Aseguramos clase A ver, Nickinho Uy, que no se pasa Ah, que no pasa Que no pasa Uniquillo caeo Uniquillo caeo Uy, Pacheto Ya, a veces no A mí también le doy, ¿no? A lo mejor le estoy dando al tres Nuestra favorita Venga, chicos Victoria para Team Pollo Negro Pone en los comentarios Team Pollo Blanco Team Pollo Negro Sí Mira, te vas andando Y ya está Ah, pues no No Pero que lo he hecho, tío Donde haya, claro Vale, tranquilos Depende de lo buenos que sean estos Son malos Parecen malos Parecen malos, chicos Voy a dejar que los aplaste la bola Que malos soy Y ahora que pase la bola ¿Qué dices? Sí, sí Que va Corre 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 Uy, 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 qué susto Tenía que haber hecho la patada ahí al final Yay Yay Porque eran No eran muy buenos, ¿eh? Vamos a decir así Victoria Team Pacheto Allá si nos sale el ninja azul Me lo pongo Y me río en la cara de Nico Y Qué fuerte el Draco, ¿eh? Bueno, el Draco también me gusta En el calendario chino Soy dragón de fuego Tal cual tiene el Nico Sería mi skin Vamos Uy, 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 uy Pero iba muy lanzado Ahí va el Draco Eh, eh Leonidas no teníamos, ¿no? Creo No, no tenía Venga, para la pirámide Ah, ¿qué pasa? ¿Que se es raro? Yo no sé Pues tengo que revisar lo que me falta, ¿eh? ¿No tienes la Valkiria? Sí Vamos, vamos Dos T-Rex Vaya chusca de menos el legendario león Voy a ver lo que me falta A ver, a mí de épicos Me faltan estos aún Me faltan dos De legendarios Me faltan siete Y de raros Aún quedan, ¿eh? Eh, una ruleta más Y jugamos partida, va Tres A Uy Venga, ninja, 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 ninja A Me toca todo el rato Y esta también ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me la has hecho así? Me la has puesto en la... Ahora sí, venga Un poquito más de fuerza No, la siguiente Un poco más de fuerza En el spin Spin the wheel Otra vez un casi ninja, tío Esto es que se huele, ¿eh? Que está cerca Por ahora no, chicos Nos vamos a calmar De momento este pollo Tiene una victoria No me gusta nada Hay un tip aquí Que los cañones son transparentes Si los puedes pasar por aquí Mira, mira Sígueme con los... Y aquí hay otro también Mira Ah, la mala ola, hostia Hay atasco de bolas Aquí hay otro... Mira, mira, mira Por aquí ¡Pam! ¡Oh, mierda! Ah, que estás... Ya, ya Y aquí, mira, mira, Nico Mira, mira, Nico ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy, la hay! Me falta la patada ¡Que no me clasifico! Por idiota Hacer el... Ahí se ríe el otro Venga, chicos Like para que Nico La siguiente caiga rápido ¿Dónde está, por cierto? Aquí está el pollo Dando patadas ¡Ah, sí! Tienes que darle patadas ¿A esa dónde? Hacia lo verde Que se caigan al ácido No, hacia el láser, ¿no? No, no, no No, no, de verdad Los noobs hacen así Los pros Ah, mira Aquí hay que hacer Hay que pasar por el medio obligados Cosas así, ¿sabes? Adiós, estambel guy A ver, ni quiño Ten, ten, ten Ahí entrenándose de golas ¡Ole! ¡Panada! ¡Uy, que te pasa la... Que te gana el bot Que te gana el bot Que te gana el bot Espérate No te creo No te creo que te gana ¡Patada! ¡Oh, segundo! ¡No! 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 Bueno, me lo han dado a uno ¡Inja! Por favor ¡Aparece! Sí, la tengo Doble Vamos, ninji Ninji Porque como soy agua Un 80% No sé Vamos, dame otro, dame otro Me dabas otro especial eso Y ya salgo, pero... ¡Uy! Volando ¡Uy, otra vez, tío! ¿Pero por qué me haces esto? Otro casi Hombre, este voy un poco más lanzado, ¿eh? ¡Uy! El draco también me mola Venga, el dragón, tío Ya está También me conforme Dos ladrones seguidos Sí, claro Tiene que coincidir La ruleta que tenga el ninja Y encima que te toque Y un... Que no hay nada que comentar, ¿no? Mira, ya verás Haces así Pum, pum Y de aquí Haces pum al medio Algo así No me sale bien, ¿eh? Pero... Me ha salido como el culo Aquí la ruleta del medio Es un poco inútil, ¿no? Porque vas por el medio Y ya está Sí, ¿eh? Vale No te me caigues, Puginio ¡Toma! ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Uy, ahora! Te declaro la vez Sí, yo prefiero el... El 3 a la que de esto ¡Uy, que viene la marabunta! ¡Empujadme! Gracias ¡Ja! Me han empujado a la clasificación ¡Me voy a la órbita! ¡Uy, pues no está mal! Fíjate Eh, eh, mira, mira ¿Dónde estoy? Sí, hola Yo le digo cuál de los tubos es ¿Vale, papá? Sí, por favor Es el de la derecha ¿Y sirve de algo? Ah, bueno, claro Para clasificarme ¿Vas directo al este? Sí, ¿no? Saca, otra vez Uy, 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 uy Bueno, espero que vayan Es el de la derecha Eh, que va uno, que va uno Vale, vale ¡Vamos, chicos! Sí No, no, si no me lo dices ¡Pollo blanco, pollo negro! ¡Pam, pam! ¡Oh, my God! A mí me gusta también Está chula ¡Uy, la última tenemos patada! Después te diña Sí, exacto Entonces Bueno, yo sé ¡Viva! A ver Vale, por hacer la patada Te lo he dicho Ahora lo entiendes, ¿no? Por eso el de Nooper era ese Ya te lo he dicho Es cuando están aquí Y entonces Se va a morir el solo, ¿no? Sí Eso espero Espera, mira, si ya se... Ahora le meto No, ahora una leche ahí, ¿no? Es contra lo verde ¡Ah! ¿No? ¡Ay, qué chicaís! ¡Qué chicaís! ¡Se funde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ping! ¡Ping! ¡Ukaches! ¡Ukaches! Enredaríamos 2 a 2, ¿eh? Chicos, en el... En el total Iríamos empates En victorias Es hora de la ruleta mágica Del ninja ¡No! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Tercera vez Venga, ya me da igual ¡Hombre! Mira, al menos no lo tenía El Shogun Master Oye, menos mal Explico bien Quiero el ninja azul total Ese tampoco Bueno, mira Al menos un samurai legendario Vamos a jugar ahora Y abrimos La ronda final Aquí puedes hacer un grinding Aquí, mira ¡Sí! ¡Mierda! Me ha tirado ¿Has visto el grinding o no? ¡Sí! ¡Sí! No te creo Al verde ¿Me dices? Con todos los bots ¿Verdad que no se pueden hacer Sin saltar? Ningún... No Sin saltar no se puede hacer En ningún sitio ¿No? ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¿A qué le estoy dando? A que le estoy dando a la E Yo en vez de al... Vale, tengo que cambiar de tecla ¿Eh? ¿Me cago en la leche? ¡Ay, dale! Sí, el 4 no... No me renta, ¿eh? ¡Me empujan! ¡Me han empujado! Me han llevado preso Para la meta Uy, ¿y este team? ¿Qué hace aquí este team? ¡Van en... ¡Venga! Venga, el team Ponedos en las X todos Y salid volando ¡Ja, ja, ja! Chicos, chicos Todos a la X ¡Oye, alguien espera el al bus! Posicionaros... ¡Espera el al bus! Posicionaros en la X Que... Que... Que el viaje empieza ya Vamos pisando los talones Al pollo blanco Seguro que querrá hacer un protip Y entonces no le saldrá Y entonces nosotros... ¡Uh! Tampoco le ha servido de mucho El segundo no le saldrá Ya lo sabíamos Y era lo justo que queríamos Para nosotros Poder ponernos en cabeza Sin problemas Haciéndolo sencillo y fácil ¡Yo! ¡Hala! Que no he hecho el doble salto ahí ¡Tontet! Con el rollo de hablar ¡Oh, oh, 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 oh! Aquí parece que... Claro, el tema es que te concentras Mirando la X Y es lo que no tienes que mirar Más que hacer... ¡Sí! O sea, lo que no tienes que mirar Es la X Miras todo menos la X Entonces pasas Si miras la X Vas a la X Pero cuesta Uy, estumba el 9-7-2-6 Y se va a clasificar Atención porque esta final Decide el gañador del... Versus Ponerme en los comentarios Para el siguiente Versus ¿Qué premio? ¿Qué punishment? Tendríamos que hacer Sugerencias Por favor En los comentarios ¡Po, po, po, po! Lo malo que eso Te desconcentras Y empiezas a correr a lo loco ¿Sabes? Ahí del rollo No, no Y más si es peña ¿Tú qué haces saltando? Déjame de saltar Quedarse ahí Con sangre fría En el rojo Solo quedamos tú y yo Solo estamos tú y yo Vale Ahora sí que chicos Hacemos el agujero Del infinito Solo quedamos Nico y yo Hagamos el burejo Jejeje El burejo de la rata ¡Ay, Dios! Me gustaría ver más Pero no veo ¡Ay, Dios! ¡Uy, Dios! Vale Te espero un agujerito Majo Sí Nos quedan pocas opciones Ya, chicos Bueno, nos queda algo Pero Cada vez menos ¡Alburejo! Al agujero Y te Es que a los lados abajo Hay un mogollón Hay de tres Y tú ¡Ja, ja! ¡Sí! Gallador Gallador ¡Upolo! ¡Upolo! Venga, acércate aquí Y así vas a ver Cómo ganó El ninja azul Y hacemos ya una tarde Redonda ¡Párate! ¡Párate, boludo! ¡Párate! Pero si no puede ser ninja Ya me dirías Que tira, ¿eh? Pero ahí no ha tirado Ahí no ha tirado Si fuera el ninja Empujaría afuera ¡Pum! Repele Repele Me quito los cascos Y todo Me han tocado Tres especiales Pero dos repetidas Dos ruletas más ¿Eh? De diez Tutankamon Duplicado Ah, no Ese no era Verdad Seguramente ¡Hotrider! ¡Tres especiales! ¡Tres! ¿En serio? Tío Dos rul... Ya, pero yo prefería El ninja, tío 489 intentos más tarde ¡No me maté! Es otro que... No me quieres, Draco ¿No me quieres? Sí pasaron las ruletas Y más ruletas Y más ruletas Hasta que por fin cayó El ninja No, no cae Hasta que por fin cayó La Valkiria Por décima vez Y finalmente Sí, fue el cuarto ¡Ja, ja! El cuarto especial Caía ya Y más ruletas Para estar aquí En el infinito ¡Ja, ja, ja! Lo que quería el juego Es hacerme sufrir Con las mil ruletas Démosle otra especial Que tiene Y así Y vivió el resto De sus días Abriendo ruletas Nico se fundió Con el suelo Encima me lo pasan Así, por la cara A ver Que con las repes Tiramos ¡Párate! ¡No, ja, ja, ja! Tira ya Y haz lo que quieras Conmigo No lo tenía El pingüino Por lo menos Daba un pingüino Siguieron pasando Los años ya Contábamos por décadas Y siempre La misma historia A veces te hacían creer Que ya había llegado El momento Ya había llegado El momento Del ninja Pero no No era el ninja Que deseaba Teníamos un ejército De ninjas Muy poderoso Muy épico Pero perdida Toda esperanza Es cuando llegó El día Que Una princesa Le dijo Sigue intentando Lo que lo conseguirás Lo conseguirás Cuando seas una momia Y montes tu propia Pirámide O vayte al infierno Ya Ninja Ya no te quiero Es que no quiero Que me toques Ya Como si me convierto En esqueleto Me da igual Hasta que se convirtió En rey De los efes El rey De las efes Y así Fue tirando Hasta quedarse Sin un pavo Creo que es la última Dame ese Por lo menos El mono El goblin Ya no sé Cómo llamarle El mono Metido en un robot Pero creo que no está El ninja ¿No? No Pero bueno Un dragón Nos molaría también Vamos dragón Vamos dragón Vamos dragón ¿Había dos especiales? Siempre hay dos Ya no sé Ya estoy He visto tanto ya Pues nada chicos Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Un montón Un like Y nos vemos Pero ya pero ya Muchas gracias